Una simple frase, te explicaré cómo es mi gente Si maltratas a un carnal, te devora la serpiente Emplumada, empicada, desquiciada el águila real Le arrancará la cabeza a quien dañó su nopal Somos un ejército Cautivo, esperando la señal Pa' comerme al enemigo Uy, si lo poste, dime si es rival o amigo Que del ejército mexica tus guerreros siguen vivos Soy un monstruo con la pluma, mis rimas envenenadas Hoy me llaman Quetzalcóatl, soy la serpiente emplumada Pero de la tempestad y del tempo está muy claro Un diluvio de verdad, el instrumental soy claro Certero en mi disparo